¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo esconder tantos sueños de amor? Mis ojos escriben gota a gota mi cara Tu ausencia me duele, va quemando mi cuerpo ¿Cómo puedo enfriar el calor de tu abrazo? ¿Cómo puedo esconder tantos sueños de amor? Mis ojos escriben gota a gota mi cara ¿Cómo suena Juancito? En Patagones Me duele tanto hasta llorar Quiero pensar no verte más Te siento tanto hasta soñar Quiero viajar hasta olvidar Me duele tanto hasta llorar Quiero pensar no verte más Te siento tanto hasta soñar Quiero viajar hasta olvidar Jumba, Jumba Jumia ¡Sigue la joda, sigue! ¿Cómo puedo esconder tantos sueños de amor? Mis ojos escriben gota, gota mi cara Me duele tanto hasta llorar Quiero pensar no verte más Me siento tanto hasta soñar Quiero viajar hasta olvidar Me duele tanto hasta llorar Quiero pensar no verte más Me siento tanto hasta soñar Quiero viajar hasta olvidar ¡Para Buenos Aires! ¡Para Buenos Aires! ¡Para Buenos Aires!